Tema, quiero que sepas que sin ti puedo salir adelante, aunque contigo fui paciente, aunque yo nunca borraré tu nombre, aunque yo me estoy muriendo de hambre, a mi nadie me conoce porque soy invisible, a mi nadie me conoce porque soy imparable, porque a mi todos me chupan el culo, aunque yo no tengo mucho músculo, yo me junto con puro barrio, porque yo tengo mi destinatario, odio a toda esa gente chismosa, odio a toda esa gente enfadosa, porque yo me junto con raperos, porque la gente piensa que somos rateros, en la forma que nos vestimos, en la forma que nos odiamos, en la forma que nos soñamos, en la forma que nos bendecimos, aunque la gente me insulta, pero mi mamá nunca me suelta, todo lo que me dijiste fue falso, nunca te importó que estuviera descalzo, pero siempre estaré en tu memoria, tú sabes que que yo jamás te insultaría, que lo nuestro fue una mentira, solo date cuenta de mi ira, aunque todo lo que hice fue por ti, yo siempre te quise y todo fue por ti, porque tú fuiste como una ciruela, porque yo nunca fui a la escuela, me arrepiento de tu puto orgullo, porque siempre traté de ser tu caballo, porque el rap lo llevo en mi interior, aunque te creas, tú no eres muy superior, sabes, a mí me gustan las mexicanas, sabes, a mí no me gustan las citanas, aunque te quise llevar a Mérida, aunque te quise llevar a Florida, espero que les haya gustado este rap, pues muchas gracias y hasta la próxima, gracias a mi persona, el Sambra Rap, gracias a Sambra y Sambos por escucharme mis sentimientos, lo que he vivido en este mundo y pues a veces pueden ser fracasos, a veces solo sentimientos, a veces solo orgullos, o a veces pueden ser momentos, pero muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué más sin ti? Yo sigo corriendo tras esos laberintos. Yo sigo corriendo tras esos sentimientos. Yo sigo corriendo tras esos lamentos. Yo sigo corriendo tras esos momentos. Pero yo te sigo buscando. Pero yo te sigo amando. Pero yo te sigo cantando. Pero yo te sigo soñando. Aunque te digan que eres una cerda. Aunque vivimos en un mundo de mierda. Aunque nada de lo que te digo es cierto. Aunque nada de lo que te escribo es cierto. Aunque la gente no sabe lo que te digo. Déjame te digo que yo quiero ser más que tu amigo. Que por ti lo daría todo. Y que te quiero de todo modo. Aunque seas muy seria. Tú solo quieres mi feria. Yo solo quiero besarte en la boca. A mí no me importa que estés loca. Aunque siempre me cierres la puerta. Aunque nuestra amistad fue corta. Porque a veces me siento ignorado. Porque a veces me siento cansado. Porque nunca me haces caso. A veces me tratas como un vaso. Todo lo que te di fue un fracaso. Todo lo que te di fue un colazo. Yo estoy muy cansado. Yo estoy muy agotado. Yo estoy muy agotado. Pero ella no sabe que es mi mariposa. Pero ella no sabe que es mi preciosa. Pero ella es la más escandalosa. Pero ella es la más enfadosa. Pero ella no sabe que es mi mariposa. Pero ella no sabe que es mi preciosa. Pero ella es la más escandalosa. Pero ella es la más enfadosa. espero que les haya gustado suscríbanse y pues aquí seguiré subiendo más canciones el chamo de rap pues espero que les haya gustado y pues gracias por sus comentarios y pues les agradezco mucho que me escuchen y que pues seguiré subiendo más videos y gracias hasta luego y hasta la próxima gracias que conozcan más de mí que conozcan más de mí que conozcan más de mí tema no te puedo olvidar todos los días te veo trabajando todos los días te veo estudiando todos los días te veo sonriendo todos los días te veo pensando tú nunca me amaste tú nunca me dejaste tú nunca me besaste tú nunca me olvidaste tú siempre me curaste tú siempre me abrazaste tú siempre me mantienes tú siempre me sostienes aunque no te encuentro yo siempre te llevaré por dentro pero la lluvia no me deja la lluvia no me deja verte yo nunca te puedo dejar no puedo dejar de olvidarte yo no te puedo olvidar yo no puedo dejar de nadar aunque la música es mi sueño porque yo soy mi propio dueño yo no canto por nadie aunque todos me odien yo busco mi propio horario yo busco mi propio salario yo solo pienso en tu belleza yo solo solo grávate esto en tu cabeza porque todo lo que me porque todo lo que se me atraviesa lo esquivo porque todo lo que se me atraviesa lo derribo aunque yo nunca te di la espalda siempre siempre trato de saltar la celda porque yo seguiré creciendo porque yo seguiré escupiendo mis propios sentimientos mis propios vientos mis propios movimientos mis propios llantos aunque para ti fui un estúpido aunque todo lo que te di lo has perdido porque para ti fui un elemento porque para ti fui un excremento espero que les haya gustado y pues suscríbanse somos y samas la rap hasta la próxima no me conoces pero tú no sabes de lo que soy capaz pero tú solo piensas en las copas pero yo solo pienso lo que llevo dentro porque cuando estoy contigo me concentro aunque algunos me dicen tritón porque piensan que soy un ratón yo solo voy en busca de la paz yo te busco pero solo te escapas no encuentro la forma de olvidarte no encuentro la forma de dejarte no encuentro la forma de de lastimarte no encuentro la forma de amarte pero yo solo te sueño te sueño siempre quise ser tu dueño solo te veo cuando me baño aunque trabajo todo el día todo todo el año porque estoy cansado de tantas estupideces porque estoy cansado de tantas idioteses aunque piensas que soy un científico porque siempre quise que mi equipo ganara el clásico aunque solo fuiste mi ángel aunque nunca me gustó el gel porque nunca me diste tu bendición porque nunca me diste tu dirección sabes mi peor color es el verde porque ese motivo por ese motivo mi corazón arde sabes por qué me gusta el morado ese color es porque estoy enamorado solo pienso solo pienso en matarme solo pienso en odiarme esta vida ya no tiene sentido aunque yo jamás te olvido sentir sentir feo cuando te vi con otro pero ese dolor lo llevo por dentro solo quiero dejarte solo quiero dejar el pasado porque yo me siento cansado el rap es mi corazón el rap es mi razón aunque mi corazón ya no es el mismo porque el rap me hizo así mismo espero que les haya gustado los amos y samas del rap que más mi alma se me va porque nunca te porque nunca me dejaste porque nunca me callaste porque nunca me amaste porque nunca me soltaste aunque es la única que me escucha aunque es la única que me prancha aunque es la única que me cuidó tú fuiste la única que no me descuidó porque sé que un día estaré contigo porque sé que un día estabas conmigo tú tú fuiste mi único amor tú me quitaste el temor sólo quiero verte otra vez sólo quiero abrazarte otra vez también extraño también extraño a mi hermano Fabián aunque algunas personas son sólo me desvían porque sé que algún día te encontraré porque sé que yo nunca te abandonaré porque sé que nunca te olvidaré porque sé que nunca te olvidaré porque sé que siempre te amaré porque nosotros porque nosotros somos idénticos porque nosotros somos patéticos porque nosotros somos fantásticos porque nosotros somos lunáticos aunque la gente nos calle aunque la gente nos humille aunque sé que no tengo experiencia aunque no aunque sé aunque sé que sí tengo aunque sé que sí tengo inteligencia aunque sé que algún día te voy a hallar aunque sé que nunca te voy a fallar aunque me digan aunque me digan que parezco un marciano aunque yo siempre voy a ser tu hermano yo sé que eres el único que me entiende yo sé que eres el único que me comprende yo sé que algún día estaremos juntos aunque los días sean largos o cortos el destino nos dará una oportunidad aunque no estemos aunque no estemos en la misma ciudad porque esa siempre fue mi felicidad aunque esa siempre fue mi navidad espero que te haya gustado hermano Fabián te quiero mucho y saludos a mi prima a mi hermana nos quiero mucho a ti a mi mamá a mi familia y a mis hermanos gracias te extraño Fabián quisiera volverte a ver otra vez tema son cosas de tu historia todo el día escucho música urbana porque todo porque tú todo el día me chupas la banana aunque la vida es muy injusta aunque la vida no es muy justa no te gusta mi forma de vestir todo lo que escribo lo empiezo a sentir aunque solo fui un niño odiado aunque solo fui un niño lastimado ese niño solo pensaba en matarse ese niño solo pensaba en lastimarse ese niño solo pensaba en odiarse ese niño solo pensaba en casarse en la primaria en la primaria le buscaban la pedera pero la maestra le dijo que mejor lea todos sus amigos lo quisieron lo empezaban y lo grababan toda la gente toda la gente veía como la pareaban ese niño ese niño solo buscaba la amistad ese niño solo buscaba la lealtad un día formó su nueva pandilla pero su hermano era David Villa no le gustaba hacer la tarea pero un día a ese niño le dio la rea ese niño le le echaban bullying pero un día se metió a kickboxing ese mismo día se ganó el respeto los demás querían saber su secreto ese niño fue creciendo ese niño fue creyendo que su vida no vale nada él solo creía en su propia ala siempre siempre lo regañaba su madrina aunque a él le gustaba bailar con su sobrina a su sobrina le gustaba ver Jana Montana a él solo a él solo le importaba verla muy sana aunque su sueño era ser bombero aunque no le importaba el dinero un día le ofreció un cigarro pero pero sus amigos le dicen el perro porque nunca porque nunca se le ha dado por vencido aunque ese niño fue muy querido espero que les haya gustado pues suscríbanse y pues los quiero mucho Zamas y Zamos pues buenas noches por Zamos y Zamas les traje un tema muy especial este de de la niñez espero que les guste para escucharme tema un niño que quiso volar en este puto carnaval sabes que eres el peor rival mi rap es mortal mi rap es letal mis palabras son letales sin palabras no vales yo solo yo soy como los pocos soles aunque tú vienes de los ángeles mi rap es como el material mi rap es como el cereal yo nunca seré del villarreal la carretera es vial yo era un niño muy serio que solo se esconde en el armario yo todas yo todas las mañanas escucho un canario aunque mi sueño siempre fue conocer río su madre su madre se fue cuando hizo la comunión ahora ese niño escribe su propio guión ese niño solo quiere un pan él solo quiso ser como Peter Pan aunque su padre siempre lo apoyó ese niño quiso salir de ese hoyo pero su fantasía no lo dejaba volar aunque él solo quería bailar pero su ignorancia no lo dejaba crecer aunque ese niño solo quiso ver el amanecer pero sus amigos le apoyaron le pegaban con el pinche cinturón es 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 niño ese niño quiso ser como el avispón verde aunque su corazón empezó y solo arde aunque aunque él tiene mucha mucha tristeza aunque él solo vive en la naturaleza su mejor amigo su mejor amiga se llama Campanita después de mucho tiempo conoció una muchachita la invitó a su casa el país de las maravillas pero primero te voy a llevar hacia las estrellas pero tienes que pensar en cosas bonitas como si alguien te escribiera cartas es como escribir su propia historia es como escribir tu propia victoria pues espero que les haya gustado pues ya saben de que a que me refiero y pues hasta la próxima nos vemos luego somos y samas hasta luego y que tengan bonita noche que va esto es realidad a veces me siento ignorado a veces me siento cansado a veces me siento decepcionado a veces me siento fastidiado a veces me siento agotado a veces me siento odiado yo solo pienso en la navidad yo solo pienso en la honestidad yo solo pienso en la felicidad yo solo pienso en la igualdad yo solo pienso en la desigualdad. Yo solo pienso en la bondad. Me cae gordo la policía, me cae gordo la delincuencia, me cae gordo la paciencia, me cae gordo la ignorancia. Yo solo quiero encontrar mi espacio, yo solo quiero encontrar mi negocio, yo solo quiero encontrar mi palacio, yo solo quiero encontrar mi cansancio. No quiero, no quiero odiarme, no quiero deshacerme, no quiero fastidiarme, no quiero espantarme. Lo que me hace feliz es jugar videojuegos. Lo que me hace feliz es tener amigos. Lo que me hace feliz es nadar. Lo que me hace feliz es ayudar. Lo que me hace feliz es jugar fútbol. Lo que me hace feliz es jugar basquetbol. Pero las amistades siempre perduran. Pero las heridas siempre se curan. Solo les deseo feliz año un nuevo. En este año, échele mucho, mucho huevo. Solo se burlan de mí. Solo ellas se burlan ante mí. A veces me siento solo. Como si viviera en el polo. Solo busco mi libertad. Solo busco mi voluntad. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y pues nos estamos viendo. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. Espero tener muchos más temas en lo que queda de este año. Y pues muchas gracias por escucharme. Suscríbanse y pues dale me gusta. Les quiero mucho. Hasta la próxima. Chema, el guerrero. Es aquel que nunca se da por vencido. Es aquel que siempre se da por conocido. Es aquel que dice nada es imposible. Es aquel que hace su sueño posible. Es aquel que trabaja muy duro. Es aquel que siempre es puro. Es aquel que solo busca a sus amigos. Es aquel que nunca se detiene. Es aquel que siempre se mantiene. Es aquel que nunca se detiene. Es aquel que siempre se mantiene. Es aquel que saca la garra. Es aquel que saca la jarra. Pero también se da cuenta de sus errores. Pero es. Pero es. Pero es aquel que nunca se mantiene. Es aquel que siempre lucha por su patria. Es aquel que no tienes nervios. Es aquel que lucha por su Dios. es el que busca ser el número uno, es el que busca su propio desayuno, es aquel que busca su objetivo, es aquel que piensa positivo, jamás te des por derrotado, nunca te des por ahogado, solo ve más allá de tu imaginación, solo ve más allá de tu comunicación, solo ve más allá de tu decisión, solo ve más allá de tu concentración, lucha por tu libertad, lucha por tu voluntad, nunca vayas a decir no se puede, si tu te lo propones todo se puede, aunque te sientas agotado, aunque te sientas cansado, aunque te sientas decepcionado, solo te pido concéntrate, solo te pido amate, solo te pido grítate, solo te pido llórate, jamás te des por vencido, lucha por tu sueño, aunque el mundo vea lo que eres capaz de hacer, que vea la gente que jamás te rindes y sigues tu camino, porque tu familia es la que te abrió las puertas, no los de fraudes, y siempre ve más allá de lo imposible, espero que les haya gustado, suscríbanse, y pues nos vemos a la próxima, adiós, que tengan una bonita noche. Te va mis rimas, mejor metete aquí boxing, porque parece, pareces un monstering, porque siempre te gano en el rink, porque siempre te gano en el rink, porque solo piensas en pasión, porque solo pienso en mi nación, mi novia se llama Detra, porque a ella le gusta mi Detra, ella nunca me lleva la contra, ella es la única que me concentra, ella, todas las noches se desnuda, porque ella todos los días me ayuda, porque ella es la que manda, porque yo siempre seré su panda, será mi princesita, ella siempre será mi conejita, ella siempre será mi osita, ella siempre será mi mamacita, ella siempre será mi bonita, tú nunca me tratas como escravo, porque yo siempre seré tu chavo, aunque yo siempre seré tu santo, aunque todas las noches te monto, aunque siempre tengas el mando, porque tú eres la más bella del mundo, en esta, te está saliendo mucha, mucha casta, porque tú andas mal de la vista, aunque yo soy como el cemento, aunque tú seas como el, aunque tú seas como el manto, porque yo soy como los tiburones, porque yo soy como los delfines, porque yo soy como los delfines, porque yo soy como los tucanes, porque yo soy como los halcones, porque a mí, a mí me gustan los pantalones, a mí me gusta, a mí me gusta brindar, a mí me gusta nadar, espero que les haya gustado, esas son mis rimas, y pues, voy a estar subiendo videos cada tercer día, suscríbanse, si les gusta este video, gracias y hasta la próxima. Tema, dame una oportunidad de seguir adelante, de ser independiente, siempre, jamás me voy a dar por vencido, siempre voy a dar, me voy a dar por conocido, siempre llevo una mochila gris, siempre brillo como el arco iris, siempre trato de dejar mi raíz, siempre trato de dejar mi maíz, en este mundo de matanza, en este mundo de venganza, solo trato de buscar la esperanza, aunque algunos buscan la guinza, a mí me gusta la rapidez, a mí solo quiero, yo solo quiero ver cuál es tu validez, siempre llevo unos audífonos, porque ustedes son mis hermanos, nunca me, nunca me van a dejar de amar, nunca van a dejar de tomar, nunca voy a dejar de brillar, nunca voy a dejar de volar, a mí la muerte no me detiene, a mí mi familia me sostiene, solo ellos me abrieron la puerta, a mí mi música es una carta, solo canto por mi familia, solo canto por Morelia, solo quiero ser artista, jamás voy a decir basta, solo pienso en sacar pasta, solo pienso en sacar casta, porque soy el número 10, no me importa que me odies, solo trato de subir un escalón, porque pienso que soy, piensan que soy chinchillón, pero en la escuela solo un desmadre, pero en mi cuarto solo un desmadre, nunca miro para atrás, porque nunca me paras, porque yo nunca descanso, porque este es mi comienzo. Quema, tus bellos ojos, son los que iluminan mis estrellas, son los que iluminan mis huellas, solo extraño tus bellos ojos, aunque estés muy lejos, solo quiero que no me olvides, porque te miro, tu solo ardes, porque eres más bella que las rosas, porque eres más bella que las fresas, aunque muchas veces pienso en ti, aunque solo canto lo que siento por ti, aunque a veces creas que soy tonto, aunque siempre seré tu llanto, quiero que sepas que siempre te amaré, quiero que sepas que nunca te odiaré, quiero que sepas que nunca te olvidaré, quiero que sepas que nunca te gritaré, solo escribo lo que siento en mi cuaderno, aunque solo contigo fui tierno, lo único que te escribo son mis obras, lo único que te escribo son mis palabras, solo contigo, solo contigo fui muy amable, solo contigo fui muy responsable, lo que quiero, solo quiero ser tu felicidad, en esta puta y tierna navidad, porque mis ojos son tuyos, tus lágrimas son como los rayos, tu sonrisa siempre fue brillante, tu collar siempre fue un diamante, aunque tu siempre fuiste mi arco iris, aunque siempre me gusto jugar Tetris, aunque siempre fuiste mi, aunque siempre fuiste mis sentimientos, aunque siempre fuiste mis sentimientos, aunque solo pienso en el presente, aunque siempre estas en mi mente, aunque siempre fuiste mi princesita, aunque siempre fuiste mi conejita, aunque solo te conocí con una mirada, ay, no quiero que te sientas abandonada, tu querías mi gorra, tu fuiste mi porra, no sabes cuanto te extraño a cabeza del tiempo, solo pienso en ti, nunca te olvidaré, mi tesoro, te amo con todo mi corazón, nunca, nunca me olvides, porque siempre va a estar aquí mi corazón, igual que mi mamá, espero que les haya gustado, para todas las zonas guapas de Michoacán, de Zacatecas, de Puebla, etc. etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!